Escorzo, escorzo, ponte ahí... Ese... ¿Dónde? Queda una Naco, queda una Ahí, apretando el culo Naco, corre, corre ¿Dónde? ¿Pero dónde vas a...? ¿Aquí? Atención, se va a alcanzar una hostia ¡Cuando quieras! Vaya tela Aquí fue cuando terminó el viaje Naco, atento, que aquí se ha acabado el viaje Ahí, atléticamente corriendo, Pedro ¿Había un botecito bueno, sí? ¡Dios! Espérate que no lo veo, ¡que no lo veo! Ya no lo veo ¿Eh? Está ahí al pelo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!